¿Estás perdido con tu teclado y tu pantalla y no sabes qué vino escoger? Estás en el espacio de cuadro. Gourmet Hunters TV hoy te presentamos Cristian San Martín clado con ella, Valderiz, aquí lo tienes. Nos vamos hasta el municipio de Roa con 15 grados. Esto es una bomba eológica. Si te gustan los vinos densos, potentes, cañeros y te va la caña, este es tu vino. Oye, creo que este puede ser un buen candidato. El chuletón, si eres vasco, si eres del norte, este es tu vino. Con un cochinillo, con un asado, con un chuletón, con cocina castellana, Castilla y León, tierra de sabor. Ahí lo tienes. Esto es un vino de toro, no de la denominación de Eligen Toro, no. Es un vino de empaque. Son 15 grados. Esto es la familia, el padre, Tomás Esteban, sus hijos, Juan Ricardo, que elaboran vino en el municipio de Roa. Cuarenta y pico mil botellas, no eran las cincuenta mil botellas. De un tempranillo, con un poquito, unas gotitas para refrescar, de albillo, para darle un poco más de agilidad al vino. Añadada 17, súper puntuación, Luz Gutiérrez, Parker, Saklin, lo mismo. Estamos en el mismo mercado americano, es un vino que a los alemanes, al mercado alemán, gusta mucho. O sea, sea culto. Bueno, vamos a ver. Estas vinificaciones que recuerdan ya solo por el color, fijaros. ¿Enfocas bien el color, o no, George? El color de aquí, ¿se ve bien? ¿Se ve claro? ¿O me tengo que levantar? Un color, intenso. Es un color intenso. Es un color intenso. Es un color como si, como si, si hubieran matado a un animal, a un jabón. Sangre venosa. Sangre venosa. Sangre de vena. Sangre de vena. Bueno. Concepto, concepto. Mucha fruta. Muchísima. Mucha. Muchísima. Esto es pura fruta en nariz. Esto es mermelada roja. Mermelada. De fruta roja. Sí, sí, sí. Con un toque de madera. Me comentaba el productor que cada año... Está bien ensamblado, ¿eh? Por eso. Me comentaba el productor que cada año hacen una reunión, un comité, me decía así, ¿eh? Un comité especial con todos los productores, con todos los toneleros, y sacan allá como 80 muestras de barricas, de diferentes barricas, y ahí eligen cómo va a ser la mezcla con qué tonelero. Qué cuerpo. Mucho cuerpo. Mucho cuerpo. Esto te llena la boca de sensación de fruta, de jugosidad. Es muy carnoso, muy carnoso. Muchísimo cuerpo. Esto es que a ti te gustan los vinos potentes, digamos, con muchísimo sabor y un señor vino con su cuerpazo. Como dice Samantha, ¿eh? Se borra la vida. Esto es sabor. Esto es sabroso. Muchísimo sabor. Es muy sabroso, muy gordo. Pero, 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 pero... Claro, todo va a gustos, ¿eh? Pero realmente, en su clase, este vino, vamos, me parece muy bien encontrado. Bueno, perfil de vino. En castellano le iremos potentado, potentado, está bien dicho. Es un, es, es... Si eres, vamos, alto ejecutivo, pues, y te va, te va, te va, algo ostentoso. Sí, sí. Yo creo que este se mastica. Sí, sí, sí. Tiene madera, tiene fruta. Es un poco la línea de Clio. Extremadamente carnoso. Va un poco en la línea de Juan Gil State's Vineyards. Está bueno, ¿eh? Y, bueno, mercado americano, entiendes que se vea el americano, ¿no? Bueno, es... Muy duro, mucho alcohol, pero es que está muy bueno, es que es muy... Esas gotitas de albillo, vino blanco, ¿eh? Para darle un poco más de agilidad. Y, bueno, y esta es la... Este es el review de hoy de Valdez. Muy bien. Y desde aquí, saludamos, fuerte abrazo, a Kaplan, que nos está viendo desde Malasia. Gracias, señor Kaplan. Te recomendamos este vino.